Estamos viendo el potrillo cerrajero, también nacido en diciembre, el 5 de diciembre del 18, todavía no tiene dos años. Este potrillo manso, hijo del gran cencerro, la historia casi todos la conocen, campeón criadero, clasificatorio curicó 2010, vicecampeón final nacional de criadores y su madre también fue finalista el champion de Chile. Ustedes están viendo el físico, muy parecido a su padre pero con mayor envergadura y también nos reservamos varios hermanos, machos y hembras, pues esta calidad no se puede dejar partir así no.